¡Vamos! 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 Ahora que nombráis a Mat es un buen momento para presentar y para dar las gracias a esta pedazo de banda que tengo aquí atrás. Cuando formamos esta banda yo tenía la intención de hacer una especie de Dream Team, ¿no? Y creo que estamos ahí a punto de conseguirlo. Me gustaría pedir también fortísimo aplauso para los antiguos componentes de 037 que andan por aquí, por la sala. Carlos, Marcos, Edu, Andy. Gracias, hermanos. Sin vosotros esto no sería posible esta noche. Y ahora encima del escenario tengo el honor de poder presentaros a unos grandes músicos, pero sobre todo unos muy buenos amigos. ¡Al bajo! ¡Con un peso de 80 kilos! ¡Sergio Martínez! En el fondo del cuadrilátero, con un peso de 70 kilos aproximadamente... ¡Míster Mat! ¡Mat! ¡Mat de Vallejo! ¡A mi izquierda que voy a decir de él! El rubio de oro del rock and roll español. Con un peso de 70 kilos aproximadamente también. ¡Expoliari! Leo Jiménez para servirles. Uno. ¡Ceo, ceo, ceo, ceo! ¡Ceo, ceo! ¡Ceo, ceo, ceo, ceo! Un millones de gracias. Y ahora que nos hemos puesto un pelín... Blanditos, vamos a decir Era una canción para nosotros muy bonita Porque la hemos tocado de cientos de maneras Y hemos encontrado el punto perfecto A ver si os gusta Volar Quieres huir y no volver Nunca parar de florecer Y vivir junto al mar Querías correr como un corcel Junto a tu máquina crecer Como el viento volar Y ese Apagando tu visión Quiero Dios Una Y que se encontró su voluntad Y aún así ya te mostró ¿De qué servía planear Toda esta vida por llegar Y ahora no lucharás Tú Estás tardando en reaccionar Abrir los ojos Y verás que el camino Aún es largo Y lo tienes que andar Y ese día llegará Y la emoción te hará flotar Sentirás tu corazón Perdón A tu pecho Desgarrar Con la furia de un montón Tienes que comprender En tu fuerza está el poder Con mi ayuda aprenderás Tu pasión logrará Levantarte y pelear Tu valor podrás Levantarte y pelear Y ese día llegará Oh, la emoción te hará dolor Sentirás tu corazón a tu pecho desgarrar Con la furia de un montón Tienes que comprender que en tu fuerza está el poder Tu paso logrará levantarte y pelear Tu valor podrás poner Y ahora es como me comprender Con tu fuerza está el poder Con mi ayuda me enterar ¡Vosotros! 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 ¡Vosotros!